Muy, muy buenos días España, que los han pillado con las manos en la masa, con el carrito del helado. Toda la semana escuchando a Pablo Iglesias una y otra vez despreciar a la democracia española e insultar al rey, al jefe del Estado. Y resulta que estos cogían las subvenciones electorales y se las embolsaban. Las denuncias del exabogado de Podemos, José Manuel Calvente, ese que quisieron quitarse de encima diciendo que era un acusador sexual, cosa que luego el juez dijo que era mentira, han dado fruto. Podemos había creado una empresa, Neurona, que estaba relacionada con otra sudamericana del entorno chavista y contrataban falsamente a esta empresa, Neurona, para servicios de campaña electoral que no realizaban. Los dineros que le pagaban pasaban en parte a la empresa que he mencionado del entorno bolivariano, al menos 300.000 euros se han identificado por ahora. Otra parte de esos fondos del Estado, o sea, tuyos, tuyos y míos, se devolvía a Podemos a través de cuentas bancarias y cajeros electrónicos. El primer nombre que ha saltado es el de Juan Carlos Monedero, cofundador del partido y director de la Fundación Política del mismo, Instituto 25 de Mayo, se llama. Monedero, que ya fue condenado por defraudar Hacienda, habría recibido 26.200 euros de este monto electoral y cuando el banco le pidió justificante de los ingresos, presentó una factura que la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, y el juez Juan Carlos Escalonilla consideran falsa. Esta factura, con la que justificaba el dinero recibido monedero, era un papel que se hizo a toda prisa un domingo y que denota que su empresa no tenía ingresos previos. Era la primera factura que se hacía a su nombre. Pues es la noticia de hoy. En una jornada en que parece, parece, ya lo habéis oído hablando ahora de coronavirus, que en esto tenemos que ser cautos, que habríamos sobrepasado la curva de esta tercera ola. Y los datos empezarían a ser menos malos, con una tasa de incidencia que por primera vez en un mes se ponen por debajo de los 500 casos por cada 100.000 habitantes, concretamente en 496. Pero no cantemos victoria, que ya sabéis que la cifra que consideran límite es 250. O sea que seguimos casi en el doble. También ha bajado el número de fallecidos, aunque sigue siendo dolorosísimo decir que ayer hubo 530 muertos. En cuanto a las vacunas, ya habéis oído a Iván Alonso en el informativo, hay un millón de personas que han recibido las dos dosis, o sea que están teóricamente inmunizadas. Con esta ligera mejora de los datos de la hostelería, la hostelería que está asfixiada ha pedido que dejen de apretarla hasta ahogarla. Y ya habéis escuchado que hay comunidades que han abierto un poquito la mano. Madrid ha anunciado para el jueves el retraso del toque de queda a las 11. De manera que restaurantes y bares puedan aceptar clientes hasta las 10. También abren la mano Andalucía y el País Vasco, donde entra en vigor el amparo que los jueces han dado a los hosteleros. En Valencia, por el contrario, con datos de COVID por encima del doble de la media nacional, el socialista Chimo Puig ha vuelto a cerrar el grifo y ha prorrogado el cierre de hostelería hasta el 1 de marzo. Se habla incluso de ir desescalando después tan poco a poco que las restricciones se irían, fijaos, hasta finales de mayo o junio. Nada menos lo que ha puesto al sector de los nervios. La gente no aguanta más y hay quien amenaza con trabajar pese a la prohibición. Son muchas semanas sin un duro en caja. Del carnaval, claro, ni rastro. Os recuerdo que el miércoles lo es de ceniza, o sea que estamos en lo que deberían ser las plenas festividades de las carnestolendas. Otra fiesta que se ha llevado el COVID. Y mañana, 14 de febrero, la fiesta de la democracia en Cataluña. Elecciones con tres partidos prácticamente empatados. En torno al 20% los tres. Partido Socialista de Cataluña, Esquerra Republicana y Junts per Cataluña, el partido de Puigdemont. En una segunda liga, bastante lejos, juegan el resto de los partidos. PP y Ciudadanos bajaban según las últimas encuestas mientras que suben Vox y los salvajes de la CUP. ¿Qué pasará? Pues en realidad no hay tan grandes dudas. Parece, parece que se podrían producir solo dos alianzas, la independentista entre Esquerra Republicana, Junts y la CUP. O algún tipo de alianza medio-mala con Esquerra Republicana y el PSC, a lo mejor apoyados por los comunes, que son los de Podemos en Cataluña. Esta semana los separatistas le han hecho a Salvador Illa, ya lo sabéis, un cordón sanitario y dicen que no pactarán con él. Pero si me preguntáis a mí, yo no me lo creo. Los socialistas y los de Esquerra Republicana llevan mucho tiempo haciendo negocios juntos, desde que el partido de Sánchez mandase a Pablo Iglesias a la cárcel de Lledoners a negociar con Junqueras, que manda narices. De aquellos amores ilícitos y del paciente trabajo de IZ, el político bailarín, salió el acuerdo presos por presupuestos. Los indepes apoyaron las cuentas del Sánchez e IZ ya nos anunció un indulto de los presos del Prusés. Así que es difícil creer que ahora se hayan enfadado. La gran baza de los independentistas puede ser mañana la abstención, porque ya se sabe que los más frikis van a ir a votar. Como ellos viven en guerra, en sus cabezas, ellos afrontarán el COVID con deportividad, en especial los jóvenes de la CUP. Por el contrario, el más atemorizado por el virus es el votante mayor y de mediana edad, el más sensato, que si se queda en casa podría mermar mucho el voto constitucionalista. Se habla de que la participación podría bajar un 20%, o sea, pasar del 80% de la última vez a 60% o menos. Y claro, los de Puigdemont, Laura Borràs, ya han dicho que si sacan mayoría en el Parlamento, ellos van a otra declaración de independencia. Sería un golpe incalculable para Cataluña, que ya ha experimentado una sangría de empresas por el Prusés y que además ha visto el cierre de otras 20.000 empresas por el coronavirus, según datos de la Cámara de Comercio de Barcelona. Los catalanes están desanimados y desfondados y es más que nunca necesario remar en común y dejarse de politiquerías. Y es que las politiquerías populistas es lo que se estila en esta época, no solo en Cataluña, no solo en el gobierno de España, también en Europa y hasta en el mundo entero, que hay que ver las cosas que dice Rusia, que dice Putin. Putin. Por ejemplo, ha afirmado que va a dejar las relaciones con la Unión Europea, que se dice pronto. Si le siguen diciendo que no puede encarcelar a disidentes de la oposición como Navalny. Es que lo de la libertad ya no se lleva. Hay un montón de ideologías obligatorias, desde el animalismo extremo al feminismo excluyente, pasando por la ideología de género. En Gran Bretaña, por ejemplo, y es que vamos a reírnos por no llorar, acaban de aprobar la última memez. El sistema de salud ha anunciado que lo que nos sale a las mujeres de los pechos para alimentar a nuestros hijos ya no puede llamarse leche materna. ¿Cómo lo estáis oyendo? No. No. Es.